Ágil, transparente y objetiva, se aseguran los responsables del Departamento de Sanidad y de Osaquidecha que será la recién convocada OPE 2011. Desde el Departamento se ha criticado a los sindicatos que han recurrido esta convocatoria de empleo público. Recurren una convocatoria que si prosperase, retrasaría durante años la contratación de estas 2.600 personas. Decir que no son suficientes es, a mi juicio, únicamente una muestra de que anteponen intereses de estrategia sindical sobre la posibilidad de miles de trabajadores sanitarios a consolidar su empleo o cortar la oportunidad de miles de nuevos profesionales de la medicina o de la enfermería a encontrar su primer empleo. Creemos en el Departamento de Sanidad que no se puede defender al mismo tiempo que Osaquidecha reduce contrataciones, privatiza servicios o recorta prestaciones cuando estos sindicatos se ponen al margen y recurren, como han anunciado, una convocatoria de plazas de esta dimensión. Desde Sanidad se defiende que el sistema de oposición viene a combinar el uso de la euskera y la calidad de la sanidad vasca ante quienes consideran que se relega el conocimiento de la euskera. Es cierto que no se debe contraponer el conocimiento de la euskera a la calidad de la asistencia sanitaria. Nosotros, en el Gobierno vasco y en el Departamento de Sanidad y Consumo, desde luego no hacemos esa contraposición. Pero es evidente que hay un amplio porcentaje de buenos profesionales sanitarios, vascos algunos y otros que lo serán cuando accedan a un puesto de trabajo y vengan a residir a Euskadi que no conocen el euskera y que merecen una oportunidad para acceder al empleo público y además pueden hacer una enorme contribución a la mejora de la calidad asistencial docente y de investigación de osaquiecha. No se puede hacer una osaquiecha de referencia en Europa cerrando las puertas a quienes no conociendo la euskera pueden contribuir con sus conocimientos científicos a la mejora de la calidad de asistencia en osaquiecha. Y ante el Partido Popular, ¿quién cree que se le da un valor excesivo a la lengua vasca? Creo, sinceramente, que el Partido Popular se ha equivocado en su estrategia de confrontar esta oferta pública de empleo y dejándose llevar por intereses electorales en una estrategia de partido muy poco leal con su acuerdo de colaboración con el Gobierno. Por el momento, el Departamento de Sanidad no tiene conocimiento de los recursos que, según anuncia la prensa, han sido interpuestos por los sindicatos. Aún así, de llevarse a término estos recursos, el viceconsejero de Sanidad ha asegurado que se harán las alegaciones pertinentes porque aseguran que la convocatoria cuenta con base y seguridad jurídica.